Bienvenidos a Joan Mongex. Hoy os traigo Sherlock Holmes contra Jack el Destripador. Os dejaré un enlace en la descripción por si os lo queréis descargar gratis. Y empezamos. Por Dios, Holmes, ¿no podría dejar de fumar? Ahora, empiezo a pensar que es el causante de toda la niebla de Londres. Preferiría estar resolviendo el caso más difícil de mi vida, pero los delincuentes de Londres se han empeñado en matarme de aburrimiento. ¿Por qué no toca el violín? Hoy no tengo ánimo, Watson. ¿Se ha fijado en cómo arde este cigarrillo? Una vida entera se consume en su punta incandescente. ¿Cuántas vidas se verán truncadas esta noche en Londres, Watson? ¿Cuántos crímenes serán cometidos mientras este pequeño cigarro se consume? Así es la vida, Watson. Breve y mala para la salud. Veo que el tabaco refuerza su natural optimismo, Holmes. No tema. Estoy seguro de que un nuevo caso está a la vuelta de la esquina. Dios le oiga, Watson. Dios le oiga. Dios le oiga. Dios le oiga. Dios le oiga. ¿Te gusta mi pelo, verdad? Me temo que el caso que esperaba ha llegado, Holmes. Acabo de leer la noticia y es espeluznante. Han encontrado el cadáver de una pobre mujer en el East End. La violencia del asesinato ha sorprendido incluso a la policía, que ya ha abierto la investigación. Al parecer, los inspectores no cuentan con pistas o indicios de ninguna clase, aunque, si no recuerdo mal, se produjo un asesinato similar hace menos de un mes. ¿No es hermoso el amor, Watson? Un paseo romántico, un beso frustrado, un aire incontrolable y un inesperado final. La zona de Whitechapel es una auténtica vergüenza para Londres. El ayuntamiento debería tomar nota de lo que está ocurriendo. ¿Whitechapel es allí donde hallaron el cadáver de la mujer? Así es, en Bugs Row, para ser exactos. Entonces no hablamos de un crimen pasional... El ayuntamiento debería tomar nota de lo que está ocurriendo. Gracias. 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 Vamos, no hay tiempo que perder. Bienvenido a White Chaper, Watson. Un barrio con encanto. Hace un frío de mil demonios, Holmes. Vamos, Watson. Busquemos la comisaría. Veo que no se preocupan mucho por la limpieza. Me temo que la policía de un suburbio como este no tiene tiempo para eso, Watson. ¿Qué desean, caballeros? Buenas tardes. ¿Podríamos hablar con el inspector jefe, por favor? Me temo que no está en estos momentos. Yo soy el agente Humphreys. ¿Si puedo serles de alguna utilidad? Verá, me llamo Sherlock Holmes y... ¿Sherlock Holmes? ¿El detective del que hablan los periódicos? ¿Y qué hace por aquí? ¿Ha venido a investigar el caso de Bugs-Row? Así es. En absoluto. Solo pasábamos por aquí. ¿De qué caso me habla, agente? No me suena. ¿No le suena? Debe de ser el único habitante de Londres que no sabe nada. Bueno, no tardarán ustedes en dar con el culpable. Ojalá. No tenemos nada, ni sospechosos ni pistas. Y en este barrio no nos tienen mucho aprecio. ¿Tan negro lo ve? Bueno, en ese caso, me ofrezco a ayudarles. De forma confidencial, claro está. Si me presta una copia del informe policial, me comprometo a estudiarlo detenidamente y regresar con mis conclusiones. Ojalá pudiera darle lo que me pide, señor Holmes. Pero eso es imposible. ¿Acaso no tiene usted acceso a los informes, agente Humphries? Pues claro que lo tengo. Pero me temo que un agente menos cualificado los ha... ¿Cómo decirlo? Traspapelado. ¿Han perdido el informe del caso más importante de los últimos tiempos? Ya se lo he dicho. Ha sido otro agente, un novato. Ahora mismo debe de andar buscando el maletín donde lo portaba. Verá, se trata del sobrino de un alto cargo. Su tío quiso involucrarle en el caso y el inspector, como favor personal, lo envió a recoger un maletín con el informe a la escena del crimen. El novato dice que vino directo a la comisaría, aunque reconoce haber atendido a una mujer frente a la pensión Finlay. Si quiere echar un vistazo, gire a la izquierda al salir de la comisaría y tome la primera calle a su izquierda. La pensión está en un callejón. Gracias por su ayuda, agente. ¿Y ahora qué, Holmes? ¿Buscamos al novato? Haremos algo mucho mejor, Watson. Encontraremos su maletín. Encontraremos su maletín. Encontraremos su maletín. Disculpe, ¿podría hacerle una pregunta? ¿Quiere entrar en calor, señor? Si quiero zapatos brillantes, soy su hombre. No tengo nada que preguntarle. No tengo nada que preguntarle. ¿Tienes prisa, cielo? Vamos, es hora de relajarse un poquito. Disculpe, ¿podría hacerle una pregunta? Usted también se ha perdido. No hay nada que ver por ahí. No hay nada que ver por ahí. No hay nada que preguntarle. No hay nada que preguntarle. ¿Seguro? No hay nada que preguntarle. No tengo nada que preguntarle. ¿Seguro? No hay nada que preguntarle si miruku Craig. ¡I TE H Lukáters! No hay nada que preguntarle si mir幹嘛. ¡Huero! I TE H H�ER GARTAсь! ¿Com una moneda, señor? Bueno, pues hasta aquí Gracias por ver el vídeo